Hola, ¿cómo están? Me imagino que ustedes están viendo este video, debe ser por una razón muy especial, ¿verdad? Seguro que están sentados en la casa de algún amigo o están en la oficina de alguna persona, pero déjenme decirles, mi nombre es Eduardo Salazar, tengo 7 años haciendo negocio con esta compañía y me imagino que la razón por la que ustedes están viendo este video debe ser porque ustedes están buscando alguna forma de tener éxito. Bueno, hace 7 años yo estaba quizá exactamente igual que muchos de ustedes el día de hoy, es decir, quizá tenía los mismos problemas que ustedes tienen el día de hoy, los mismos sueños que ustedes tienen el día de hoy, los mismos metas que ustedes tienen el día de hoy, y es increíble, yo me encontré con Herbalife y todo ese tipo de problemas que yo tenía empezaron a cambiar. ¿Se imaginan ustedes la cantidad de gente que ahora mismo anda buscando éxito allá afuera y no lo consigue? Yo estoy muy interesado con Herbalife y muy agradecido además, porque ellos me ayudaron a mí a tener éxito. Hace 7 años cuando yo entré a esta compañía, yo trabajaba como médico anestesiólogo, ¿verdad? A mí me gusta siempre que la gente vea hechos y demostraciones, ese es mi título, por adelante y por atrás, ¿verdad? Hace 7 años yo trabajaba como médico anestesiólogo en dos hospitales en la Ciudad de México, ganaba más o menos mil dólares por mes, manejaba, lo increíble es que yo manejaba el mismo carro que yo tenía de estudiante, es increíble, yo creo que a mí me pasó lo mismo que le pasa a todo mundo. Vas a la escuela y te imaginas cuando salgas de ahí vas a conquistar el mundo. Yo llevaba 3 años trabajando de 7 a 3 y de 4 a 11, es decir, 16 horas al día, manejaba el mismo carro que tuve de estudiante, una camioneta de Datsun 81. Estoy hablando de ustedes de 1989, o sea, ese carro tenía ya 8 años de andar circulando, y para ese entonces ya se lo imaginarán, teniendo los asientos todos rotos, la pintura toda fea, y era un carro que echaba humo por todos lados. Y lo más increíble es que ustedes vean este carro estacionado allá afuera, lo menos que se pueden imaginar es que el dueño de ese carro fuera un médico. Y cuando ustedes tienen un carro así, obviamente que lo que uno siente es vergüenza, de repente siente rabia por no poderlo cambiar. Yo estaba pasando así como por esta serie de sufrimientos, como por esta serie de insatisfacciones, cuando precisamente me encontré un anuncio en el periódico, en la sección de espectáculos, por cierto, que decía hasta arriba la palabra insatisfecho. Cuando yo leí esa palabra dije, Dios mío, qué bueno que ellos nos andan buscando a los insatisfechos, porque yo no creo que haya ningún otro aquí más que yo. ¿Y qué fue lo que pasó? Llamé por teléfono, me visitaron en un hotel, llegué a ese hotel y me encontré ahí con 5 norteamericanos, y esos norteamericanos empezaron a hablarme a mí y a toda la gente que estábamos ahí, de una compañía llamada Herbalife. ¿Verdad? Y el anuncio era muy simple, decía compañía norteamericana, viviendo en México, busca gente bilingüe, 80% de inglés, 5 mil dólares por mes. Cuando yo leí ese anuncio dije, Dios mío, o esta gente no sabe cuánto se paga en México, o de alguna forma los del periódico se equivocaron y le pusieron unos 4, 5, 6, 0 o sea más. Y antes de que ellos se den cuenta voy a ver de qué se trata. Así de que llegué al hotel, vi una fila como de unas 80 gentes. Yo dije, no sabía que tanta gente hablara inglés aquí en México. Me formé hasta atrás, entré al salón, y lo típico, siempre todo el mundo trata de sentarse atrás, yo traté de sentarme hasta adelante. Dice que aquí van a repartir dólares, por lo menos que a mí me caigan los primeros. ¿Y qué fue lo que sucedió? Empezaron a hablar de esa compañía llamada Herbalife. Empezaron a decir que era un producto increíble para bajar de peso. Y cuando ellos dijeron la palabra bajar de peso, yo dije, no, 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 yo creo que esto no es para mí. Porque yo como médico no conocía ninguna compañía que hiciera productos para bajar de peso y que realmente funcionaran. Había oído compañías, ¿verdad?, que hacían productos, la gente los tomaba, y después de un tiempo de estarlos tomando o se enfermaban o terminaban en el hospital. Y dije, no, no, yo no me quiero meter en nada así. Luego esas gentes empezaron a explicar el plan de mercado. Dijeron, uno puede empezar ganando aquí 500 dólares por mes, y luego pasar a mil dólares por mes, y luego pasar a 5 mil, luego pasar a 10 mil. La persona que estaba dando la reunión esa ya dijo que él ganaba 20 mil dólares por mes. Yo me le quedé viendo a los ojos y dije, ¿este de cuál venderá? ¿De la que se toma, de la que se fuma o de la que se inaga? Porque de otra forma no creo que se pueda. Y en ese momento yo tenía que hacerlo así como todo revuelto. Decía, ¿será?, ¿no será? Finalmente terminó la reunión, y yo tenía en la cabeza solamente dos cosas. Uno estaba pensando en los dólares que esta gente había dicho, y por otro lado estaba pensando en todos los gorditos que yo conocía. Me acuerdo que yo salí de la reunión e iba haciendo así como mi propio estudio de mercado. Iba caminando en la calle, iba viendo cuántos gorditos iban caminando ahí. De repente vas caminando en la calle y dices, ahí va uno. Vos te vas a ver al otro lado y dices, ahí van dos. Pasas por un McDonald's o un Burger King, dice, ahí 25 comiendo hamburguesas ahí. Dije, bueno, esto puede funcionar. Pero al momento en que terminó la reunión, me acuerdo, me sentaron hasta adelante, y ese señor Miller, la persona que había puesto el anuncio que me invitó a mí a entrar al Barlife, de hecho la llamamos mi patrocinador, me preguntó, señor, ¿y usted se quiere meter a esto? Yo le dije, ¿sabe una cosa? Yo creo que no. Y él me dijo, ¿por qué? ¿Que usted no quiere ganar dinero? Dije, sí, yo quiero ganar dinero, pero yo quiero ganar dinero ejerciendo lo que yo estudié. Y él me quedó viendo y me dijo, ¿qué fue lo que usted estudió? Dije, bueno, yo estudié medicina, siete años en una escuela de medicina. Me dice, entonces usted es doctor. Le dije, sí, soy doctor. Me dice, doctor, ¿y cuánto tiempo lleva usted trabajando en lo que usted estudió? Dije, bueno, hasta ahora tres años. Y él me dijo, ¿y cómo le ha ido a usted en esos tres años? Y créanme, esa pregunta fue para mí una pregunta clave, porque yo me tuve que acordar del carro, como ya les comenté. No tenía casa. Yo era de los que lleva el dinero hoy, tres días más tarde ya está sin dinero. Y en ese tiempo me acuerdo de tener una deuda de unos 3.000 dólares que me estaba casi ahogando. Y yo no sabía cómo pagar. Tenía las tarjetas de crédito casi todas saturadas. Y es lo que tú llegas a un lugar, das una tarjeta de crédito y te dicen, no pasa, tiene otra por ahí. Y era increíble, ¿no? Yo nunca faltaba a mis trabajos, nunca me iba antes de salir de la hora de checar. Es decir, y yo todavía no encontraba la forma de cómo tener éxito económico. Y casi, mira, me captó el mensaje, se me quedó viendo y me dijo, doctor, usted tiene dos opciones. Siga haciendo lo que usted estudió y viva como ahora vive, o intenta lo que quizá usted no estudió y quizá eso le cambie la vida. Yo me quedé pensando, ¿no será que este hombre me está diciendo a mí la verdad? O me está dando realmente una oportunidad. Y yo de listo no le quiero creer. Le dije, pero hay un problema, señor. Y me dice, ¿cuál es el problema? Le dije, el problema es de que a mí me gusta la medicina, pero a mí no me gustan las ventas. Y ese me quedó viendo así como el que ve a un retrasado mental. Y me dice, doctor, ¿sabía usted que la gente pobre solo trabaja en lo que le gusta? La gente de éxito, en cambio, trabaja en lo que más le conviene. Y yo me quedé pensando en eso que él me decía. Y me puse a pensar, ¿será cierto lo que él dice? Le dije, a ver, ¿por qué la gente fuma? ¿Por qué? Fuman, luego les da un problema en el pulmón, a algunos les da hasta cáncer, a otros les llega a dar enfisemas. Y dije, ¿por qué fuman? Obviamente que no fuman por ley. Hay una razón por la que ellos lo hacen. Simplemente porque les gusta. Y parece mentira, todo el mundo nos enseña lo mismo. Le dicen, lee lo que a ti te gusta, trabaja en lo que a ti te gusta, come lo que a ti te gusta. Y yo estaba pensando, ¿cómo es posible que la gente, solo porque les gusta, come tantas papas fritas, tantas hamburguesas, tanta carne con grasa, termina teniendo problemas de colesterol, problemas del corazón y hasta un infarto. Solo puede hacer lo que a ellos les gusta. Y yo dije, pues sí que tenga razón. Y él me dijo, sí, doctor, veo usted un pobre. Debe usted una oportunidad. Él primero va a ver si le gusta. Si le gusta, va y lo hace. Pero si no le gusta, no hay poder humano que lo obligue a hacerlo, aunque sea lo que más le conviene. Y él me dijo, la gente pobre hace lo que más le gusta, la gente de éxito hace lo que más le conviene. Me dice, pues es que usted tenga razón, señor Miller, pero sabe una cosa, hay un problema. Me dice, ¿cuál es el problema, doctor? Dije, el problema es de que yo sé medicina, pero yo de ventas no sé nada. Me dice, doctor, no se preocupe, porque en esta vida todo se aprende cuando se quiere. Cuando usted nació tampoco era médico, aquí aprendió. Y si usted tuvo la capacidad de aprender medicina, tan difícil y complicado que debe ser eso, seguro que aprende estas cosas. ¿Qué tan difícil podría ser que usted llegue a su casa, después de trabajar, haga cuatro, cinco, seis llamadas a sus amigos, les diga, hey, tengo un producto aquí que te puede servir, sé que necesitas bajar de peso. Lo peor que ellos digan es no. Entonces usted les dice, dame cinco nombres más que yo mañana les voy a llamar. Y al otro día les llama. Difícilmente todo el mundo le va a decir que no. Dije, pero usted así como me lo plantea parece demasiado fácil. Y yo no creo que sea tan fácil. Me dijo, no, doctor, si usted solamente busca las cosas fáciles para hacer, créame, ahí nunca va a llegar a ganar 10 mil dólares por mes. Eso se hace haciendo las cosas que cualquiera no hace. Es decir, enfrentándose a lo que no cualquiera quiere hacer. Yo me puse a pensar, le dije, puede ser que tenga razón, pero hay otro problema, señor Miller. Me dice, doctor, ¿se da cuenta que usted solo habla de problemas? Los fracasados solo hablan de problemas, la gente de éxito habla de soluciones. Pero dime cuál es el problema. Dije, el problema, señor Miller, es de que yo no tengo tiempo. Y él me dice, doctor, no me diga que no tiene tiempo porque esa es la típica excusa de la gente que fracasa. ¿Cómo que no tiene tiempo? ¿Cuántas horas tiene el día? Dije, bueno, hasta donde yo sea, 24. Y él me dice, ¿sabió usted que con esas medidas de 24 horas hay gente que se hace multimillonaria y otros apenas ganan dinero para comer y vestir? Dije, obviamente que lo sé. Me dice, ¿cómo lo explica usted? Dije, debe ser, señor Miller, que unos nacen con la estrella y otros nacen estrellados. Me dice, no, doctor. Dice, la gran diferencia de por qué unos ganan más y otros ganan menos es el tipo de actividad que usted desempeña.